Salvaje Televisión ¿Cómo están amigos de Aventura Salvaje? Bienvenidos a su canal En esta ocasión estamos subiendo el evento de la Comic Con en Puerto Vallarta, Calisco Espero lo disfruten y comencemos El evento con cómics realizado en la biblioteca Los Mangos de Puerto Vallarta Inició con un gran ambiente Lleno de disfraces cosplay Con mucho colorido Dando oportunidad de tomar excelentes fotos En el área de stands Encontrabas diversos accesorios Para complementar los disfraces cosplay O souvenirs de colección de tu serie favorita En el área de shows disfrutaron la voz de Gabriela Vega Cantante de temas de Inuyasha Y Shaman King Seguida por Adrián Barba Que canta temas de Dragon Ball Y Slime Dump Otra zona llena de ánimo fue la del karaoke Donde las canciones interpretadas Llamaron la atención de todos los espectadores Donde las canciones interpretadas Y Slime Dump Editing Y Slime Dump Y Slime Dump Donde las canciones interpretadas Y Slime Dump Y Slime Dump Previo al concurso de baile, los equipos preparaban sus coreografías en el patio Y así comenzó la gran competencia Que concluyó con la emoción del equipo ganador Finalmente empezó la gala de disfraces cosplayer Algunos muy adentrados en su interpretación Preparándose para cerrar con broche de oro Con la pasarela de personajes cosplayer Y así comenzó la gala de disfraces cosplayer Y así finalizando con un baile muy alegre Con todos los participantes de este gran evento Espero hayan disfrutado de este video Te dejaremos aquí el link en alguna parte de la pantalla O en caso de que tengas celular Te lo dejamos aquí abajo en la descripción Para que puedas suscribirte y nos dejes algún comentario Muy bien, yo soy Guadal Remy Y te esperamos para el próximo video Hasta pronto